Claro, lo lanzó en el día de ayer el gobernador, se llama Programa del Joven Emprendedor y es para aquellos jóvenes de entre 18 y 35 años que necesiten alguna ayuda económica. Contanos un poquito cómo es y sobre todo a qué abarca este nuevo programa. Claro, el programa en sí es para aquellos que tengan un proyecto a iniciar o un proyecto ya iniciado y que necesiten algún insumo en particular. Tenés tres tipos. Está la línea 1, que es para el sector agropecuario, minero y de turismo, que abarca hasta un 80% del campo que vos estés necesitando en realidad. Y con una tasa anual del 7%. Después tenés la línea 2, que es para jóvenes profesionales, que también cuenta, es para lo mismo, pero cubre el 100% con una tasa anual del 15%. Y la línea 3, que sería la más básica en sí, más para una población como la de Generale Valle, que es de comercio y servicio, que también cubre el 100% y es de una tasa anual del 15%. Yani, ¿y estos montos de cuánto dinero estamos hablando? Hasta 50.000 pesos es. En realidad dependería en sí del emprendimiento de cada uno, pero el monto, el tope es el 50.000 pesos. ¿Cómo tienen que hacer las personas, los jóvenes que quieran participar de este programa o que estén dentro de este programa y tengan algún proyecto ya en marcha y necesiten de la ayuda de la provincia? Se tienen que acercar aquí a la oficina, que estamos en Dr. Bruno 553, por la mañana, paso a decirte los horarios, de 9 de la mañana a 12. Nosotros a partir del lunes 20 vamos a contar con los formularios. Si no, pueden acercarse para realizar su consulta porque a lo mejor no van a saber en qué línea entraría su proyecto. ¿Son complicados los formularios que hay que llenar o es una cosa fácil? No, es una cosa fácil básicamente como cualquier formulario, los datos personales, el presupuesto para que ellos tengan una idea más o menos de lo que vos necesitas y tienen que ser, tienen requisitos. Tenés que, no podés ser empleado público, tenés que estar al día con lo que es impuestos y todo lo que sea provincial y en el caso de que el proyecto ya esté iniciado, tenés que tener la habilitación. Claro. O sea que a partir ya de este próximo lunes ya la gente los puede venir a visitar, aquellos que tengan algún proyecto, alguna inquietud, que quieren interesarse más del proyecto, pueden venir. Exacto, nosotros vamos a estar aquí o por cualquier otro tipo de consulta, nosotros estamos acá para ayudarlos. ¿Cómo funciona la oficina legislativa aquí en General Levalle? ¿Cuáles son las tareas específicas que ustedes realizan? Nosotros somos como un nexo, funcionamos como un nexo entre el gobierno de la provincia y el centro cívico de la Oblalle. Realizamos todo lo que es programa provincial, lo que es becas, boleto educativo, ciudadano digital, los programas por mí, empleo joven que están ahora vigentes o todo lo que es centro cívico, que es APROS, rentas, catastro, todos esos temas, a través, tenemos como nexo a Miguel, entonces nosotras llevamos y traemos los trámites con él. ¿Están satisfechas como están trabajando por el acompañamiento que tienen de la gente? Sí, por suerte, gracias a Dios, se ha acercado mucha gente a realizar trámites y a hacer consultas. Es como que ahora se están acercando más, tenían un poquito de miedo o no sabían bien en sí para qué era la oficina, entonces ahora se están acercando. Claro. Sí, pero sí. Yari, ¿qué queda que por ahí me puede haber olvidado de preguntarte, que es importante sobre todo sobre este programa nuevo de la provincia? No, Ale, lo que sí me olvidé de decir, que es algo medio básico en realidad, las personas tienen que tener el domicilio dentro de lo que es la provincia de Córdoba y los créditos son en convenio con el Banco de Córdoba. Claro. Te paso el link, por si la gente quiere ingresar para informarse mejor, es www.cordobajoven.cba.gov.ar Claro. Esa es la página donde entras, te informás y bueno, los que lo puedan hacer lo hacen y si no vienen directamente aquí a la oficina y ustedes le van indicando y los asesoran como tienen que hacer, ¿verdad? Exacto, exacto, exacto. Ahí en la página vienen todos los pasos detallados, sino también para hacerlo mediante la web. Una vez aprobado el proyecto, ponele en cuánto tiempo llega el crédito o cuánto tarda el crédito para hacer. Eso va a depender de lo que es la agencia en sí, Córdoba Joven, y el caso en particular. Pero lo van a ir sabiendo justamente sobre la marcha. Y no hay una fecha límite, esto no, o sea, está en vigencia hasta que se informe, digamos, pero no hay una fecha estimada de corte, digamos, de cierre. ¡Gracias!